¡Señor Jesús! ¡Ritmo! ¡Daniel Ezequiel Gerson! ¡Somos que! ¡Un grito! ¡Ritmo! 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 ¡Rit Empieza Jesús por mi salvación Por la eternidad en ti tengo perdón Busqué la verdad y te encontré a ti Mi Dios, a ti mi vida te daré Jesús, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Te doy, ay, yo lo que soy Jesús, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Te doy, ay, yo lo que soy Tómalo, tómalo, tómalo Él es el que viste a un ciego, da De frías en la oscuridad La salvación del mundo en sus manos está Y él es el que viste a un ciego, da De frías en la oscuridad La salvación del mundo en tus manos está Que se escuche fuerte, expolita ese grito y esas palmas Dice Jesús, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Te doy, ay, yo lo que soy Te doy, ay, yo lo que soy Má, tómalo, tómalo Eso, por ti yo viviré De ti nunca me avergonzaré Te doy, ay, yo lo que soy Tómalo, tómalo, tómalo 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 Tómalo, tómalo